El día de hoy vamos a conocer las características de esta riata que es elaborada 100% en Nilo para una resistencia de 7000 libras de presión el ancho observamos que son 4.4 milímetros equivalentes a 1.75 pulgadas 2 milímetros de grosor fabricación americana producto importado ideal para la elaboración de artículos militares, deportivos y de seguridad industrial